¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las disciplinas más cruciales para el bienestar de la sociedad humana es desde luego la ecología. Desde la segunda mitad del siglo XX, y gracias al trabajo de algunas cuantas personas talentosas e insistentes y a veces heroicas, nos hemos dado cuenta poco a poco del terrible impacto que tienen nuestras actividades en el ecosistema mundial, un ecosistema del que dependemos para seguir comiendo, respirando, viviendo, en pocas palabras. Es gracias precisamente a trabajos como el célebre libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que fue una de las grandes precursoras de los movimientos de protección a la naturaleza, que empezamos a darnos cuenta de lo que involucra llevar una vida, entre comillas, civilizada. Cualquier cosa que tenemos enfrente viene de la naturaleza. Y eso significa que para construir esa cosa fue necesario romper algo, como abrir una montaña para sacar algún mineral, tumbar árboles para utilizar su madera para hacer papel o para hacer la madera de un mueble, quitar un bosque para poder sembrar la comida que consumimos, o crear el algodón con el que nos vestimos, etc. A lo largo de la historia, mucha gente sensible, con cierta visión, ha tenido esa preocupación, la preocupación de conservar la naturaleza. Usted va a encontrar que muchos de los grandes intelectuales del pasado en algún momento han manifestado este tipo de inquietudes. Por ejemplo, Beethoven, que es el gran padre de la música moderna, en más de una ocasión levantó su voz para proteger a los bosques de Viena, que estaban siendo talados. En sus cartas, existen varias publicaciones con las cartas de Beethoven, aparece descrita su preocupación por la destrucción de estos bosques y habla un poco de lo que esta destrucción implica para la sociedad, no solamente para su bienestar físico, sino su bienestar emocional. Y no es el único. Usted va a encontrar ese tipo de comentarios en favor de la preservación razonable del mundo natural en los escritos de grandes literatos, científicos, toda clase de personas pensantes. Y bueno, con personas pensantes no crea que se necesita un título profesional o ser artista para ser pensante. Simplemente se necesita pensar. Pero bueno, es un asunto que a veces no se le da bien a algunas personas. El rollo es que ahora sabemos que es urgente proteger al ecosistema. Muchos rincones del ecosistema están a punto de colapso. Uno de ellos, especialmente complicado de proteger, es el mar. El mar es el gran basurero de la sociedad humana. Allí tiramos todo, hasta reactores nucleares. Tanto los Estados Unidos como en su momento la Unión Soviética tiraron reactores nucleares completos al mar. Con la idea de que, bueno, se iban a llegar hasta el fondo a una profundidad de 4 o 5 kilómetros y allí no podrían causar daño. Incluso si se rompen esos reactores no podrían causar daño. Resulta que estaban equivocados, desde luego. Pero bueno, es otro rollo. El caso es que tenemos la costumbre de tirar en el mar lo que se nos antoje. El mar fuera de la zona territorial no es responsabilidad de nadie. Entonces nadie quiere levantar las manos para protegerlo. Y además no podemos ver o medir fácilmente lo que ocurre en el mar. Existe la seria sospecha de que ciertas pesquerías cruciales para la economía de muchos países, como la del atún, están a punto de agotarse como consecuencia de la pesca intensiva. Solo que no sabemos exactamente qué tan cerca estamos del punto de quiebre. Solamente sabemos que estamos muy cerca. Uno de los problemas cruciales para poder establecer... Existen muchos factores diferentes que sería necesario medir para poder establecer la salud, el grado de salud del ecosistema marino. Necesitaríamos, por ejemplo, contar con mecanismos que nos permitieran medir cuánto come un cierto animal. Si usted quiere ponerle números a la ecología, necesita identificar lo que se llaman las cadenas tróficas. En pocas palabras, quién se come a quién. Y necesita medir en la medida de lo posible cuántos organismos de tipo A son consumidos por los organismos de tipo B. Esta información es muy importante para toda la biología. Por ejemplo, para la paleontología. Si usted quiere saber si los dinosaurios carnívoros eran animales ágiles que se comportaban como los depredadores de sangre caliente, como los lobos, o se comportaban como animales de sangre fría, como los cocodrilos, un indicio es precisamente la relación predador-presa. Si usted ve en un ecosistema sano en África, que si es que queda alguno todavía, ¿cuántas cebras hay por cada león? Va a encontrar, no recuerdo la proporción exacta, pero me parece que es como de 15 a 1, más o menos. Si hay demasiados leones, se pueden acabar a las cebras. Si hay muy pocos leones, las cebras se reproducen demasiado, empiezan a comer de más y el ecosistema se va para el suelo. En un ecosistema equilibrado, tiene que existir una relación entre predadores y presas que también esté equilibrado. Bueno, si usted compara la misma relación predador-presa, en el caso de los cocodrilos, la relación es menor, como de la mitad, como de 8 a 1. Los cocodrilos comen con menor frecuencia porque, entre otras cosas, tienen un metabolismo más lento. Tardan más en extraerla y usar la energía que viene en los alimentos. No necesitan comer con tanta frecuencia como un león, que es un animal más activo y más ágil. Bueno, pues a la hora de comparar, obviamente de manera incompleta, porque se trata de fósiles y la fosilización es un proceso accidental, pero cuando compara usted la relación predador-presa entre tiranosaurios y los animales que podrían haber sido víctimas de los tiranosaurios, como los ornitópodos, los dinosaurios, que colectivamente se les llama como dinosaurios de pico de pato. Hace poco hablamos de ellos. O los ceratópsidos, los dinosaurios con cuernos. Se han encontrado huesos de triceratops con marcas de dientes de tiranosaurio. Usted compara la proporción de esos herbívoros en lugares en donde se han encontrado esqueletos de tiranosaurio. Con el número de esqueletos encontrados de tiranosaurio le sale una relación como a la mitad de camino entre la relación predador-presa de los cocodrilos y la relación predador-presa de los leones con las cebras. Eso sugiere que los tiranosaurios podrían haber tenido un metabolismo más activo que el de los cocodrilos, pero no eran tan ágiles como los leones. Bueno, este es un trabajito interesante para la paleontología, pero para las pesquerías el tener conocimiento de las cadenas tróficas es crucial. Si usted pesca demasiados camarones, por ejemplo, o langostinos como les llaman en el otro continente, está usted echando a perder muchas cadenas tróficas, porque hay muchos bichos que comen camarones. Los camarones sirven de fuente de alimentación a muchos organismos diferentes. Entonces, si sobrepesca camarones, va a empezar a tener problemas para extraer otro tipo de pescados del ecosistema. Va a desajustar a todo el ecosistema marino. Por eso es importante respetar las velas de camarones. Entre los grupos de organismos más cruciales para la salud de un ecosistema se encuentran los moluscos, los caracoles, las ostras. Este gran grupo, o filum, como le llamamos los biólogos, es uno de los más cruciales para el bienestar de los ecosistemas marinos en todo el planeta. Los moluscos tienen una cubierta dura, que hay que romper, pero en el interior la carne de estos animales es rica en proteínas, es de muy fácil digestión, es un alimento excelente, y además se reproducen en cantidades verdaderamente bestiales. Hay placas de roca de docenas, a veces hasta centenares de metros de espesor y de muchos kilómetros de extensión que están hechos de conchas marinas pegadas entre sí. A este tipo de roca se les llama coquinas. Por ejemplo, si usted ve fotografías con acercamiento de las columnas y otros elementos arquitectónicos de los templos en la ciudad de Olimpia, en Grecia, de la antigua ciudad de Olimpia, verá que los primeros Juegos Olímpicos se practicaban frente a edificios hechos esencialmente de conchas marinas. Los moluscos tienen un papel crucial para el ecosistema, no solamente porque sirven de fuente de alimento para otros organismos, sino porque también están filtrando continuamente el agua de mar. Están, entre otras cosas, capturando una gran cantidad de organismos microscópicos que colectivamente forman el famoso plankton, de no existir los moluscos, el plankton se reproduciría en exceso y eso eventualmente produciría un colapso en la producción de plankton y con eso se muere todo el ecosistema marino. Se tienen un montón de papeles ecológicos cruciales los moluscos. Entre otras cosas, son la fuente de alimento de muchos peces que luego comemos nosotros. Entonces, el saber qué papel ecológico tienen los moluscos en relación a los peces es crucial no solamente para que los biólogos podamos escribir libros y artículos científicos muy bonitos, sino que es crucial para que sigan funcionando las pesquerías de las que depende la alimentación y la economía de miles de millones de personas en todo el planeta y el bienestar general de los océanos terrestres. Es necesario, por lo tanto, saber qué moluscos proteger de manera especial porque sirven de alimentación a peces que son especialmente importantes en el ecosistema marino. Sólo que el saber qué moluscos come un pez es escandalosamente difícil. Sí, tenemos submarinos de investigación y muchos biólogos alguna vez hemos buceado. Es una de las obligaciones en las que incurre usted cuando estudia la carrera de biología. También puede aprender a escalar en roca, tiene que aprender a hacer lo que ahora se llama camping. No sé por qué utilizamos tantos términos anglosajones cuando tenemos palabras excelentes en nuestro idioma como acampar, pero bueno. El asunto es que a pesar de que tenemos medios para sumergirnos en el mar y para poder marcar animales y seguirlos con la ayuda de tecnología electrónica y todo eso, la tecnología disponible no nos permite decidir exactamente qué comen y con qué frecuencia muchos peces diferentes. El agua de mar muchas veces no es lo suficientemente transparente para que una cámara que se ha pegado a una aleta de un pez pueda ver lo que el pez está comiendo. Además, generalmente esas cámaras van en la espalda y los peces comen desde luego con la boca y la boca no se puede ver desde la espalda. Así que, por este pequeño detalle, las cámaras automáticas baratas que le puede usted poner en la aleta a un pez no sirven para saber qué está comiendo ni con qué frecuencia. Muchas veces algunos peces comen en ambientes que son especialmente turbios, por ejemplo en los estuarios, en las salidas de los grandes ríos hacia el mar. Ahí el agua es especialmente turbia. A veces, literalmente, no puede ver usted su mano si se la pone a 10 centímetros de distancia de la cara. Tiene casi que pegarla al visor para poder detectarla. Es como nadar en atole o en chocolate. Entonces, ¿cómo le hacemos? De una manera rápida, sencilla, barata, practicable, para determinar qué come cada especie de pez. Porque usted necesita estudiar los hábitos alimenticios de muchas docenas de especies diferentes y no es que muchos centenares para poder empezar a crear un diagrama de cadenas tróficas que le diga oye, cualquier contaminación o actividad humana que afecte a tales y tales especies de moluscos va a acabar afectando las pesquerías. Si tú tienes una fábrica de algo o una ciudad que está tirando aguas negras sin procesar a este río y esas aguas contaminadas están afectando a tal o cual especie, al cabo de cinco años vas a tener problemas de pesquerías porque se van a morir los moluscos que son los que comen principalmente los peces que luego tú te quieres comer. Ese conocimiento es crucial. ¿Cómo le hacemos para adquirirlo? Frecuentemente, en el mundo de la ciencia y de la tecnología, un problema que parece insoluble de pronto se vuelve fácil de superar cuando usted empieza a juntar disciplinas que aparentemente no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver la biología marina con la ingeniería acústica y con la inteligencia artificial? Pues nada, ¿no? A Custó no le interesaba mucho utilizar computadoras ni le apasionaba demasiado la ingeniería de sonidos y grababan sonidos del mar con frecuencia los buceadores del calipso, pero la realidad es que fuera de algunos trabajos científicos muy someros nunca se han hecho trabajos realmente muy profundos que permitan estudiar los ruidos que hacen los peces en el mar. Si usted se mete al mar en un arrecife a ciertas horas, el sitio resulta ser sorprendentemente ruidoso. Los peces hacen muchos ruidos diferentes. Entre los ruidos más intensos que hacen los peces están los que se producen cuando un pez agarra a un molusco de concha dura. Casi todos los moluscos tienen una concha más o menos dura, un caracol, una ostra, y la aplastan. Ese ruido es muy intenso. A veces suena casi como una explosión. Y algunos investigadores que tienen mucho tiempo buceando y escuchando estos ruidos, en particular investigadores de la Universidad del Atlántico en Florida, en colaboración con otras organizaciones, empezaron a sentir como que el mismo pez puede producir varios ruidos diferentes al aplastar a un molusco. ¿Qué hicieron estos investigadores? Agarraron una mantarraya leopardo. Es una especie muy común. Es una mantarraya que también le llaman... El término mantarraya leopardo es un término genérico que se refiere a cualquier mantarraya que tenga manchitas blancas en su espalda. Un nombre más cercano a lo que se usa en el mundo de la biología para este tipo de mantarrayas es mantarraya águila o mantarraya emoteada. Estas mantarrayas son muy comunes. Si usted busca el término Eagle Ray, R-A-Y en Internet, va a encontrar miles de fotografías de estas mantarrayas. Son muy comunes. Tomaron mantarrayas de este tipo, se las llevaron a un tanque y en el fondo del tanque pusieron moluscos de distintas especies, de las especies que come el animalito. Y vieron que efectivamente al aplastar las conchas, el animal hacía un ruido diferente según el tipo de concha que aplastaba. Este sonido es tan intenso que puede ser detectado con relativa facilidad a 100 metros de distancia y con hidrófonos suficientemente sensibles se pueden detectar incluso a distancias mayores. El aprender a distinguir el ruido que hace una concha de cierta especie de molusco al ser aplastada por una mantarraya es algo difícil. Entrenarse el oído de uno para aprender a distinguir esas... La diferencia que hay entre que se aplaste un caracol de tal especie o tal otra en la boca de una mantarraya es muy difícil. Pero bueno, si usted graba continuamente esos sonidos y se los pone a un sistema del mundo de la inteligencia artificial que se conoce como red neuronal de aprendizaje profundo, que es un tipo de programa de cómputo que usted puede descargar de internet, se hacen redes neuronales o neurales, como también les llaman, desde la década de los 60 cuando menos, es un tipo de programa común. Si usted descarga este programa y le empieza a dar ejemplos, mira, cada vez que esta mantarraya mordía a un molusco de tal especie se oía esto y empieza a darle mil y bueno, centenares de ejemplos. Al cabo de un tiempo el sistema de inteligencia artificial aprende a distinguir con una precisión exquisita superior a la capacidad auditiva de la mayoría de los seres humanos cuando está siendo aplastada tal o cual especie de molusco por la mantarraya. Es decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Espérame, espérame, ahí va. Si usted quiere saber qué moluscos come tal o cual especie de pez, lo que ahorita se puede hacer es echarse al agua y quedarse horas debajo del agua tratando de seguir al pez que le interesa en agua lodosa y tratar de detectar el momento en el que el pez va a comer y ponerse a grabar el ruido que hace al aplastar el molusco que está comiendo. Y obviamente tiene que acercarse lo suficiente para identificar la especie del molusco que está siendo consumido por el pez. A ver si el pez se lo permite. Se vuelve usted loco al cabo de dos o tres días de intentar. En lugar de eso, con una pequeña cámara y un hidrófono, usted puede, en un campo lleno de moluscos, grabar a los peces comiendo. Analiza las imágenes de alta resolución y determina qué moluscos está comiendo ciertos peces. Si usted quiere calcular cuál es el volumen de los moluscos, cuántas toneladas de molusco están comiendo los peces de tal especie en una cierta zona, que es crucial para calcular la productividad de un ecosistema y calcular las cadenas tróficas, todo lo que tiene que hacer es poner unos cuantos hidrófonos baratos que ni siquiera tiene que ponerlos en lanchas que se queden flotando en el lugar, sino que los puede lanzar al fondo en unos sistemas que al cabo de un tiempo se sueltan y automáticamente hacen flotar el hidrófono a la superficie. Usted los puede recuperar porque pueden ser algo caro. La información la mete en la computadora. La computadora cuenta uno por uno cuántos moluscos de tal o cual especie fueron comidos por tal o cual especie de pez. Y entonces puede tener usted una contabilidad exacta de cuántos caracoles de tal especie y cuántas ostras de tal otra especie come un huachinango promedio, por inventarme un nombre. Digo, los huachinangos comen otras cosas, pues, pero es nada más para ilustrar. Usted puede empezar a hacer una lista especie por especie de pez y para cada entrada en la lista usted puede saber qué especies come y cuántas come por semana. Eso le da a usted información crucial para decidir cómo se debe proteger la fuente de alimentación de esos peces. Y eso a su vez sirve, entre otras cosas, para establecer leyes de control de la calidad del agua que desemboca en los sitios en donde hay estos moluscos. Los moluscos son especialmente abundantes a la salida de ríos. Usted podría establecer mejores leyes para controlar la calidad del agua que llega hasta ese lugar para conservarlos y podría establecer también leyes de protección, vedas y otros elementos de control para el caso de los moluscos que son consumidos por peces y que también nos gustan a nosotros. Con esto podría comenzar a restaurarse parte de la salud del ecosistema marino que ha sido tan agredido por nosotros. Entonces, de pronto, algo que se consideraba imposible llevar un inventario de las especies y las cantidades que comen ciertos peces se vuelve algo sencillo. Todo lo que necesita son algunos cuantos hidrófonos, que es probablemente lo más caro de todo el asunto, una computadora personal con el software apropiado y un poco de paciencia. Gracias a este tipo de trucos encontramos que es cada vez más y más fácil llevar un control más y más preciso del ecosistema, del ecosistema mundial. Ayuda de equipos electrónicos avanzados y sencillos, baratos, como una computadora personal, con un programa que puede ser de dominio público, como una red neuronal de aprendizaje profundo, con la ayuda de robots voladores, los drones, como les llaman, deberían llamarles zánganos porque es lo que significa drone en inglés. Hace poco lo explicamos. Con la ayuda de ese tipo de dispositivos baratos usted puede llevar un control muy preciso de lo que sucede en los ecosistemas marinos y en los ecosistemas terrestres. Y esto nos permite medir mejor exactamente cuál es el impacto ambiental que tienen nuestras actividades. Y eso a su vez nos podría permitir determinar exactamente qué medidas colectivas tenemos que aplicar para poder reducir de manera efectiva el impacto ambiental negativo de nuestras actividades. Cuando usted junta a mucha gente talentosa suceden cosas interesantes en cualquier lugar. Por ejemplo, cuando junta usted un experto en computación a un biólogo marino y a un ingeniero a un ingeniero de sonido de pronto los problemas que parecían imposibles se vuelven fáciles de solucionar y esa lección podríamos aprenderla para todos los demás problemas que enfrenta la especie humana incluso problemas sociales. Si junta usted a gente de talento de pronto aparecen soluciones insospechadas a los problemas que parecían imposibles de abordar. Gracias por su atención Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias